Música En esta lección veremos como muy fácilmente y por medio de calco interactivo podemos construir una ilustración vectorial para un póster anunciando una exposición en el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia. Vamos a ver paso a paso como realizar esta ilustración utilizando las opciones de calco interactivo. Para ello vamos a crear un documento nuevo y vamos a comenzar a realizar esa ilustración. Para empezar vamos a utilizar una imagen de referencia de la cabeza de Leonardo da Vinci que vamos a sacar de internet. Vamos a abrir así nuestro directorio de imágenes y seleccionaremos la imagen y la arrastraremos a nuestro documento. Una vez arrastrada, veremos aquí las opciones de calco interactivo y las desplegaremos abriendo las opciones de calco. Con el botón previsualizar marcado podremos ver el efecto que conseguiremos a medida que vayamos seleccionando los distintos perfiles. En primer lugar vamos a ir probando los distintos perfiles predeterminados de Illustrator y vamos a ir viendo los efectos que nos ofrecen. De esta manera podremos ir viendo cuáles se adaptarán más a nuestras necesidades. Podemos continuar viendo las distintas opciones y si alguna de esas opciones nos interesará, podríamos comenzar a modificar estos parámetros de aquí hasta conseguir el resultado que andamos buscando. En esta imagen de aquí hemos resumido todas las opciones que podíamos conseguir por medio del calco interactivo. Como podemos ver de todas ellas las que más se van a ajustar a nuestras necesidades van a ser estas dos primeras y combinando ambas conseguiremos crear el resultado del póster que vamos a realizar. Eligiendo estas dos opciones y modificando su color conseguiremos el siguiente efecto A esta imagen de aquí le recortaremos todo menos los detalles de la cara y los colocaremos sobre esta otra figura y así obtendremos el resultado que andamos buscando. De esta manera vamos a seleccionar calco simple y vamos a modificar ligeramente estas opciones para conseguir el efecto que tiene nuestro dibujo original. Vamos a dejarlo así y vamos a darle a calcar pero antes de ello tendremos que hacer una copia de esta imagen. Ahora sí vendremos aquí opciones de calco y vamos a utilizar para esta zona de la cara el valor por defecto que es el mismo que calco simple. Ahí daremos a calcar y expandiremos y ahí como podéis ver ya tenemos creadas esas formas vectoriales. Ahora simplemente tendremos que desagruparlas y ya podremos comenzar a seleccionar todas esas áreas y a borrarlas. Para ello podemos valernos de la herramienta lazo que se estén De momento lo dejaremos así y ahora seleccionaremos todas estas anclas y las volveremos a agrupar aplicándoles el color necesario para esa ilustración. A continuación vamos a transformar esta otra parte por medio de las opciones de calco interactivo y para ello vamos a seleccionar la opción color 6 y aquí vamos a bajar el número de colores máximos hasta 2. Vemos que al bajarlo a 2 desaparece esa cabeza puesto que el color del fondo ya me lo está dividiendo en distintos tonos. Vamos a volver a subir hasta que podamos ver esa cabeza con 5 colores. Ahora ya podemos darle a calcar y a expandir. Como podemos ver aquí ha quedado una ilustración bastante compleja. Saldremos del modo contorno, desagruparemos esta imagen y valiéndonos de la varita mágica podemos seleccionar todos aquellos colores que no nos interesen y eliminarlos. Puesto que la varita mágica tenía un alto nivel de tolerancia, ha seleccionado todos los colores similares dejando únicamente este color libre. Ahora ya podremos seleccionar nuestra cara, le daremos un tono similar a este y ese tono lo modificaremos oscureciéndolo ligeramente y lo colocaremos en su lugar. Debemos tener en cuenta que este objeto está situado por encima, por lo tanto reorganizaremos esto y puesto que habíamos agrupado en un primer momento la parte de abajo, la podremos encontrar. Vemos aquí en la paleta de capa la cantidad de trazados que nos ha obtenido esta opción. Aquí tenemos el grupo y lo podemos organizar, traer al frente. Vamos a darle un color más llamativo. Y ahora seleccionaremos todo el resto de las piezas, deseleccionaremos este grupo y las sumaremos por medio de busca trazos y ya habremos conseguido agruparlas y podremos modificar su color. Pero para hacerlo más fácilmente lo haremos desde la guía de color. Aquí podemos ver seleccionando estos objetos y podemos modificarlos. y ya diremos ok. De esta manera hemos conseguido recrear esta figura. Como podemos ver aquí, esta figura lleva mucho más trabajo y estos vectores han sido limpiados. Las opciones del calco interactivo han sido cuidadosamente estudiadas antes de aplicar el efecto y se ha tratado de limpiar esa masa vectorial lo más a fondo posible. Con un poco de trabajo podemos conseguir efectos muy buenos a través de la herramienta calco interactivo además de crear esas figuras bases que vimos para realizar las ilustraciones con el pincel de cerdas como vimos en el ejercicio 15. Os invito a que juguéis con esas opciones y experimentéis distintas técnicas teniendo siempre en cuenta que el calco interactivo puede parecer fácil y atractivo pero los resultados van a ser bastante poco satisfactorios en lo que a número de anclas y trazados se refiere.